Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de Hearthstone. Perdonad mi voz, pero estoy súper afónico esta semana, cogí un resfriado y más, por eso he esperado para grabar un poquito, para recuperar un poco la voz, y digo hoy voy a grabar ya porque si no se le pasa la pelea de taberna. Esta semana es la semana número 87 de la pelea de taberna, ¿vale? Otro vídeo de Hearthstone, y vamos a ver esta semana de qué va la pelea. Si no se queda pillado, uff, tú todavía lavo la garganta, no lo veas. Vale. Hay criaturas mágicas, batalla de Tolbarat, vale, es pelea repetida, ¿vale? Hay criaturas mágicas huyendo de Tolbarat. Juega un esbirro para obtener un hechizo aleatorio del mismo coste, pero gratis. Vale. Esta pelea ya se jugó, no recuerdo si una o dos veces, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos cómo iba más o menos la pelea. Vamos a coger un mazo de mago y vamos a ver si nos hará algo divertido. Venga, crea el mazo. Ahora. Vago. Vaya si va espesilla la pelea de taberna hoy. Vamos a ver hechizos primeramente. No. No sale. Así no sale. Vamos a ver. Coste 7. Están los fogonazos. Vamos a meter un anomalus. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Está complicada la cosa, pero si hacemos así, un combo así puede ser brutal. Vamos a hacerlo. Por tenerlo. Vale. Gracias. Esto vamos a dejarlo así. No. Voy a ir a gastarlo. Nos hemos pasado un poco, ¿vale? Vamos a ver si... No puede ser. No. ¿Cómo sería ya? No puede ser. Está bien. Ah, vale. Ahí. Ahí. No puede ser. Objetivo, hechizo, ni de poderes de ver, ¿vale? Vamos a probar a hacer así. Vamos a probar a hacer así. Estamos mirando, ¿vale? A ver qué... Qué nos interesa hacer. Es muy arriesgado, quizás, ¿no? Pues la vamos a quitar, ¿vale? Y la piro también. Es que es muy arriesgado. O sea, que los hechizos que nos darán serán de coste cero. Entonces... Que los hechizos que nos acabaron? Nos vemos enänger. Gracias. La curva de Manasa es que no esísima, así que vamos a tener que meter a... Vale, vamos a ver. Dos Despierta Llamas, nos pueden venir muy bien. Vamos a ponernos un Duplicar y un Contra Hechizo de momento, un Bloque de Llevo también. Dos Hechizos pueden venir muy bien también. Esta nos va a servir, esta también nos va a servir. Secretos solamente vienen dos, ¿no? Uno, dos, tres, tres. Vale. Es muy arriesgado el mazo, ¿eh? Mucha legendaria también. No es un mazo ese que le va a todo el mundo. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Lo vamos a dejar así, ¿vale? Venga, vamos a probar. Siempre podemos rehacer el mazo. Si ganamos, por casualidad, lo veo difícil porque son cartas muy simples. Espérate un momento. Cartas repetidas. Vamos a hacerlo. La otra que tengo es de sacerdote, por lo que veo. Nos quitamos un alquimista, nos quitamos un aspirante de galaral y nos quitamos un invocador ignoto. Y eso es lo que nos vamos a poner. Unas cartas que van muy, muy bien. Esta sería una. Esta sería otra. Y nos falta una. Y nos falta una. Turno uno, tío. No hay cartas repetidas, ¿no? Vale. Por si acaso, Rero nos puede salvar, ¿vale? Venga, listo. Vamos a ver si hay suerte. Batalla de todo barato. Me he puesto a grabar el vídeo, aunque esté mal de la garganta, porque en el gesto no hace falta hablar excesivamente, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte. Vale. Vago contra vago. Vamos a ver. Nada me detendrá. Nada. Gracias. Ha sido un error. El dragón deja de perder. Nada me detendrá. Nada. Un día seré como tú. Es increíble. Gracias. Se busca, vivo o muerto. Increíble. No, no, no. No, no. No... No, 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 no. No, no. No. Ah, un placer. Gracias. Ah, un placer. Ah, un placer. Sí. Mi mano está llena. Qué increíble. Ahora tiene que gastar hechizos, sí o sí. Si gasta un esbirro, la va a cagar. Tengo lo que necesito. 9, ¿no? Vale. 8. Vale. 8, ¿no? 8, ¿esto es seguro? ¡Así es! Gracias. ¡Mi mano está llena! ¡Qué increíble! No me lo puedo creer. Gracias. Mi mano está llena. 6, ¿no? Vale. Me pregunto... ¡Te va a encantar esta receta! ¿Quieres leer? Te voy a encantar. ¡Qué mucho! Hechizo de paladín. Y hechizo de mago. ¡No! 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 ¡No me presione! ¡Listo! ¡No! 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 ¿Se busca? ¿Vivo o muerto? ¡Navego por las rabosas profundidades! ¡Navego por las rabas! 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 ¡Vamos a probar! ¡Venga, listo! Garros Vale, empezamos bien Si tiene arma tendrá que gastarla para este ya ¿Vale? ¿En serio? Oh A la cara Vale Vale Esto puede ser muy divertido Otra vez poder de héroe No vas a hacer otra cosa Ha ha No 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 ¡Gracias! Que el dragón de Jade te guíe. Esto me puede venir muy, muy bien. La sabiduría es poder, y soy muy sabio. ¡Gracias! ¡Gracias! Permíteme corregirte. ¡Gracias! ¿Tienes frío? ¡Gracias! 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 Vamos a ver si sale bien, ¿vale? Vale Pongo este Luego silencio este Vale ¿Tienes frío? Lo he ido joder un poco, ¿eh? Se le nota un poco de tensión al muchacho. Lo he ido joder un poco, ¿eh? Se le nota un poco de tensión al muchacho. Vamos a ver. ¡Oh! 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 Yo creo que está perdido. Pero... ¡Oh! 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 No son los dos normales. Y bueno, ya no me paso de las cartas. Ya me falta una de trampa con Pulebras. Ya no me paso de las cartas tranquilamente y lo voy a decir. Ah que buena lanza piráñas. Y nada, hasta aquí la peleta de berdas de semana. Siento que lo hayáis tenido que escuchar así. Se me oirá como... Se me oirá muy mal estoy segurísimo. Pero bueno, tenía que cumplir porque la peleta de berdas se acaba y tenía que hacerlo. Fijaros que se acaban dos días ya. Espero que os haya gustado. Es la pelea de taberna número 87, ¿vale? 87 semanas llevabilizan haciendo peleas de taberna. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más cositas. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!